Mirá, todavía no tenemos ninguna novedad, la verdad que son los rumores, los rumores que sabe toda la ciudad, digamos, pero en concreto hasta el momento no tenemos nada. Al no tener novedades con respecto a eso, ustedes siguen trabajando normalmente. Sí, sí, nosotros seguimos normalmente, es más, más allá de lo que se pida el juez con respecto al concurso, nosotros vamos a seguir normalmente hasta que podamos, no sabemos todavía cuál va a ser la resolución, pero nuestros planes son como que si está todo perfecto, que de hecho para la cooperativa lo está. ¿Cómo vienen con el tema, digamos, de los servicios que están prestando ustedes? Mirá, nosotros venimos muy bien, estamos sumando servicios, gracias a Dios, la gente y los médicos también están empezando a confiar un poco más en nosotros, identificándose más con el sanatorio, así que estamos con muchas especialidades en los consultorios externos, el mes que viene, si Dios quiere, se agregaría una psicóloga también y una cardióloga. Estamos en concretar en estos días, pero aparentemente ya a partir de mayo empezarían a trabajar. Vos recalcabas la confianza que están tomando los médicos en volver y en formar parte del Yandonsoiro, la gente de Gualeguachú también concurre, digamos, lo ha tomado como propio, porque recordemos que esto fue como medio una lucha de toda la ciudad en algún momento para que no se cerrara. Sí, la verdad que sí, la gente viene mucho, viene mucho a la guardia, vamos a recordar que la guardia está a las 24 horas, de lunes a lunes, siempre va a tener médico para la atención, la gente viene mucho a la guardia, hace muchas consultas, lo mismo para internación, gracias a Dios estamos trabajando a piso lleno, cosa que para nosotros es algo realmente alentador, porque como veníamos, que veníamos bastante cuando arrancamos, en realidad veníamos con una expectativa bastante alta y las expectativas recién ahora se están cumpliendo, de que estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Los médicos, la gente, ¿las obras sociales cumplen? Porque eso también, digamos, es casi la pregunta del millón. Y las obras sociales no escapan a la realidad de la Argentina, digamos, pero nosotros venimos trabajando bien, atendemos todas las obras sociales, trabajo gracias a Dios tenemos, así que bueno, la gente sigue viniendo. Las obras sociales, sobre todo PAMI, que es la obra social más grande, viene pagando bien, para lo que es la parte de internación, que sabemos el problema que hay en la ciudad de la atención por PAMI, pero bueno, para lo que es internación viene muy bien. Ustedes hace un tiempo atrás habían comenzado con un proyecto que era el de servicio de enfermería a domicilio, ¿esto ya lo implementaron? ¿La gente se puede anotar? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, sí, ya empezamos a principio de abril, ya tenemos socios, la gente se puede acercar acá al sanatorio, por calle Andrade, 1099, ahí está la secretaria que es Paola, la verdad que es muy accesible, son precios muy accesibles, y el servicio es bueno, porque en realidad muchas veces pasa la urgencia que tenemos en nuestras casas, aclaro que no tiene que ver con la parte médica, solamente enfermería, pero muchas veces la gente mayor, sobre todo, que a veces no puede salir y demás, le solucionaría un problema. ¿Esto es el enfermero que te tiene que poner una inyección, tomarte la presión de algo, eso el enfermero va a tu casa? ¿No es un servicio de emergencias médicas? No, no, no es de emergencias médicas, solamente atención de enfermería. ¿La gente ha respondido a esto? Lentamente, lentamente, si bien nosotros estábamos también medio sujetos a la resolución del juez, también con respecto al sanatorio y demás, tampoco hemos hecho tanta propaganda. Sí, la gente, el boca a boca, que se ha ido comentando, han empezado a venir, a preguntar y demás. Todavía no hemos salido a hacer una propaganda muy abierta, tampoco tenemos los medios, por ahora, para hacerlo, pero se están asociando y la gente está respondiendo, de a poco está respondiendo. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo atrás, hablando con Termi y con vos, hablaban de la posibilidad de la terapia intensiva. Sí, eso es algo que tenemos en proyecto, ya estamos hablando con algunos médicos, la parte médica es lo más difícil también, y bueno, viene una época, la época de invierno, que es una época de mucha demanda, así que bueno, estamos tratando de ir cerrando algunas cosas, siempre en nuestros proyectos, por supuesto. Gracias.